Gracias amigos de Villavicencio, les habla El Cabo, por detrás está Robinson Díaz y los invito a que cualquier tipo de extorsión la denuncien inmediatamente al GAULA Militar del Meta, la línea es la 147 llamen y no se den joder, no se den huevones llamen al GAULA maricas, que ellos los atienden y los protegen ¿estamos? o si no me llaman a mí mismo